A ver, vamos a probar este Usaron el maguey, dijeron, ¿verdad? Sí Está muy seco ya Este de acá Esta gorda Aquí viene el nombre Es el El Sawish Sawish Gracias No, así está bien A ver Este está más rico ¿Cuál? Este Ya nos acabamos el Sawish ¿Eso qué dijeron acá? Este está rico Estos son chapulines No, fuera normal Esta debe ser hueva de hormiga La cociles ¿Está de sonar a cocina? ¿Eso no se ha probado? No, ni yo tampoco ¿Quién se ha hecho esto? Estamos dejando al final El anacrán Para ver qué Ahí se le cayó la cola del mío Aquí está Lo que no sé es si me pueda comer El aguijón El aguijón No sé si me lo pueda comer Vamos a poner gusanitos Pero vamos a intentarlo Pero dijeron que al anacrán se le echaba limón No, ¿verdad? Si quieres saber a qué sabe realmente Pues sería Solito Vamos a ver qué tal Pues sí, realmente Vamos a ver qué tal Vamos a ver con el aguijón Para mí de lo que probé ahorita del plato Es lo más rico Sí, pero Ah, probaste la parte de arriba Ahora vamos a ver esto de aquí Puede ser que sí esté bien A ver Vamos a seguir Sí, está rico Fíjate Sí, es rico Es bastante considerable su sabor Sí Pero qué sabor le darías tú No sé, es raro Pero no tiene mal sabor No, no tiene mal sabor Está rico Estos gusanos gorditos también Estos son los de maguey Los blancos Unos de maguey también tostado Tostado Es bueno ¿Es una cintillita, caballero? No, así está bien, gracias Todavía le las agarramos Es que si comes tortilla le va a quitar el sabor Pero ya una vez que los probaste igual ya pues Un taquito, ¿no? Con su tacita de café Sí La cola de escorpión ¿Te comiste la colta? Sí Me comí el aguijón A mí como que me da Dicen en el norte El culo, ¿no? El norte de la culo El culo A ver, vamos a ver Estos, no sé cómo se llaman Parecieran ¿Qué es lo que te dan? Hormigas gigantes Vamos a probarlas Aquí tiene obviamente la puntita porque igual me quita No, te lo has comido Estos que parecen hormigas gigantes están ricas Muy buenas Igual de estas puede ser la chicacana, ¿no? Puede ser que sí La hormiga chicacana Ahorita la presentamos al chavo Pero yo creo que sí son esas Están grandísimas Estas, ¿qué le dijiste que eran? ¿Cuál, cuál, cuál? Estas Esta es hormiga chicacana La chicacana Aquí está, ¿no? Es esta Aquí se la ve Ander, esa cosita chiquita Es la cabecita de la vida chicacana ¿Tiene un cuerpecate? Es cierto que solamente vuelan una vez Y cuando caen ya no pueden volar No No Lo que pasa es que no son muy voladoras Ya Vuelan un rato y caen Esa es la temporada de lluvia Llenan mucho tiempo en el piso Entonces Llegan hasta otro Hasta un día Para volver otra vez A volar Pero dicen que supuestamente es por el peso Porque tienen unas pinches sarditas Y esa solo está bien gordotas Pero se da en época de lluvia Esa se da mucho en Chiapas y en Guerrero Ya Mi hormiga chicacana Y está rica, ¿eh? Creo que lo que menos me gustó fue el ¿Sabes por qué no te gustó? Es que está muy seco No está O sea, se ve que ya lo tienen como Hecho desde hace mucho tiempo No está jugoso Pero si estuviera así jugositos Son muy ricos estos gusanitos Yo estaba en algunos lugares Se los comía vivos Sí Yo me los comía vivos Vivos y sí Sabe muy bueno Pero si ya se ve que tienen tiempo con ellos Bueno, pues no hay como venir a probar y degustar Porque no sabré explicarles Realmente ¿A qué saben? ¿A qué saben? Pues no los prueban Aquí lo que te va a gustar es... Esto está muy rico Los huevos de hormiga Los huevos de hormiga Ah, la salsita también Habrá que probarla Les voy a presumir mi taco Voy a echar de todo A ver a qué sabe una mezcolanza de todo No es de tanta salsa Está picosa ¿Está picosa o está bien así? No, así está bien Se pica, sí, se pica Eso que le quitan la arena, imagínese ¿Qué tiene esta salsa? Ese es de chile ajo Es chile ajo Es de parada Y lo dulcecito que tiene que es... Miel Miel ¿Esta tiene algo especial? Esa es de guajillo con árbol Y un poquito de chinicuil Ok ¿Te trae chinicuil esta? Ajá, esta ¿Cuál es el chinicuil? El gusano de maguey Este Ajá Ah, el poquito Ese es el chinicuil El grandecito, el blanco, es el gusano de maguey Los dos son de maguey, nada más que uno sale de la peca y el otro de la raíz Pero los dos son de maguey Y diferente nombre tiene ¿Y la preparación es la misma? O sea, así como fetitos Sí ¿No tienen vivos? Vivos no Solamente ahora sí que he cocinado Nada más trabajamos el producto hecho Ya cuando lo compramos pues ya viene mucho Ya nada más para... Para cocinar Sí Sí Provechito Gracias Si sale mucho, un poquito Bien sabe, depende de qué tanto pique Me suponía que es el salsa trae chinicuil Que son estos gusanitos Todavía nos falta por acabarnos Yo creo que si salen estos Tres taquitos de todo Así es Todavía nos falta esto Que son huevitos de hormiga Vamos a comernos los huevitos de hormiga Están muy buenos Están muy ricos Sí Sí Sí, está rico Si esta rico, taco de chapolín con hormiga, chikatana, y con limón, ya el último taquito lo que quedo, me choca este teléfono porque no enfoca nada bien. Gracias por ver el video.